Preocupación hay entre los pacientes de alto costo de la EPS Salucop y todo según ellos por las demoras en la autorización de medicamentos y en la entrega de los mismos, asimismo en la prestación de muchos servicios. Esto lo dio a conocer Aníbal Díaz, uno de los pacientes afectados. El problema que tenemos los usuarios, especialmente los de alto costo, son las demoras en las autorizaciones para citas con especialistas, las demoras en la entrega de los medicamentos, nos entregan medicamentos incompletos, nos hacen venir dos y tres y cuatro veces a los dispensarios de Ebediza que son los contratistas que tienen Salucop, pero ellos entregan por partes y al final del mes no hay medicamentos para nadie. Los anticonvulsivos no hay. Estoy hablando en nombre mío y en nombre de los compañeros que requieren los medicamentos especiales. Para el señor Díaz, las personas que pertenecen a las asociaciones de pacientes de Salucop son ignorados y no se les prestan los servicios adecuados. Las asociaciones de usuarios que hay en este momento en el grupo Salucop somos un canto a la bandera, porque nos atienden cuando estamos en las reuniones, todo es bonito, pero cuando hay que llamar en nombre de los pacientes, entonces las cosas se demoran. De pronto hay voluntad por parte de los funcionarios, pero la intervención y la falta de pago a los proveedores nos están afectando a todos los usuarios de la salud en Salucop, nos están violando los derechos. Por esta razón, ayer varios pacientes y familiares realizaron una protesta a las afueras del edificio administrativo de esta EPS para reclamar por sus derechos. Son varios los pacientes que se ven afectados, entre ellos varios menores de edad. Así lo manifestó Adriana Caicedo, quien participó en este plantón. El motivo es que estamos exigiendo que no nos sigan fallando con las órdenes de los niños, que nos las retienen a veces por una semana, dos semanas y no nos las autorizan. Y otras veces no las autorizan y que no les han pagado a las EPS ni a los señores que nos transportan. Por eso estamos haciendo esta protesta, para que cada mes nos toca venir a rogarles a Salucop que nos den las órdenes, que nos las habiliten y todo. Estas personas esperan que Salucop los atienda pronto, para no tener que recurrir a este tipo de manifestaciones cada mes para poder ser atendidos.